Esta película inicia viendo como esta chica de nombre Jay escapada de un ser sobrenatural, llegando de esta forma hasta su casa, donde se encierra en su cuarto para que el fantasma no entre, pero oh sorpresa el fantasma ya estaba a su lado, para su suerte esto solo se trataba de un sueño, no mames casi me cago del susto, luego de esto vemos como la madre la trata de calmar, diciéndole que se apure y a que ese fin de semana va a pasarla con su padre, dándonos a entender que los padres de Jay estaban divorciados, su madre le dice también que no ande humeando por el ático ya que tenía esa muñeca en sus manos, una vez en su despacho la madre de Jay observa que había una carta junto con la muñeca y al abrirla lee que si abrió esto fue porque eventos paranormales empezaron a ocurrir en su vivienda, gracias a la maldición de la bruja de Belle, procediendo minutos después a contarnos la historia que ocurrió en Red River, Tennessee en 1817, donde vemos a la familia Belle celebrando una de sus tantas fiestas, aquí conocemos a Bexy, la hija mayor de los Belle y a Powell su profesor y al parecer entre esos dos hay algo de química, el amor joven y a la noche podemos oír como sonidos extraños provienen del ático, cosa que alerta a la señora Belle y al ir a investigar se topa con su esposo, que minutos atrás ya había ido a investigar el origen de los ruidos, solo que estos sonidos paran de forma brusca así que esos dos no tienen más remedios que volver a la cama, pensando que se trataba de un animal, pero lo que ellos no se esperaban es que lo que estaba haciendo ruido estaba viendo a Bexy dormir en su cuarto. Ya al día siguiente vemos como el señor Belle estaba en un juicio con la señora de acá llamada Kate Bats, la razón de estos dos por estar aquí es porque el señor Belle le había cobrado excesivamente los intereses de la compra y venta de unas tierras, cosa que el juzgado anula la compra, ya que rompió la regla de la iglesia y su único castigo será perder su reputación, por haber cobrado intereses de más, Kate que no estaba conforme con esta decisión le dice que se cuide bien, en especial a su hija mayor, ya que les caerá una maldición que lo involucrara a ella, ya que Kate era una bruja. El señor Belle que hasta ese día no creía en esas cosas se convence cuando un día de casa ve como un lobo se acerca a él frenéticamente, pero en realidad era John y se convence aún más cuando en la noche ese mismo lobo vuelve a aparecer alertando a toda la familia, pero lo que ellos no se esperaban es que este lobo estuviera dentro del cuarto de Bexy, pero gracias a la intervención de la madre vemos como este lobo desaparece y una vez calmadas las cosas todos regresan a dormir, todos excepto Bexy que observa algo siniestro en su cuarto, ya lo chupó el diablo. A la mañana siguiente Bexy empieza a ver a una extraña niña que la nombraba, esto no pasa desapercibido por Powell, que la ve a lo lejos de una forma extraña ya que observa como pareciera que alguien estuviera hablando con ella, y en la noche es atacada por esta entidad que no la dejaba en paz, el padre que cree saber quien es tiene dos posibles sospechosos, uno que sea cualquiera de sus esclavos porque esa misma noche vio como alguien estaba en el techo de la casa, o dos que se trataba de la maldición de Kate y los espíritus estaban molestando a su hija, al inicio quiere ir a confrontar a Kate pero su esposa lo detiene ya que lo tacha de loco, ya que ella no cree en esas cosas y tal vez solo se trate de una mala pesadilla mención a ella. Al día siguiente el señor Bell llama a un amigo y miembro de la iglesia para que santifique la casa, y así lo que sea que esté atormentando a Bexy salga de una vez por todas, cosa que en un inicio creyeron que había funcionado ya que para ese tiempo si esperaban hasta las 12 y las cosas no cambiaban es que todo volvió a la normalidad. Mientras estos dos conversaban este men menciona que posiblemente se trataba del maestro de Bexy, que la molestaba por las noches ya que el señor Bell le comentaba que la otra noche vio a alguien pasearse por el tejado de la casa, teoría que es descartada cuando escucha gritos en el cuarto de Bexy, y es que ella estaba siendo azotada por esta entidad, aunque siéndole sincero pareciera otra cosa. Segundo después vemos como al parecer todos presenten a esta entidad, y por precaución la madre duerme con sus hijos mientras el señor Bell vigila que nada malo vuelva a pasar, después de estos eventos acuden al profesor Powell para contarle la situación, solo que esto no creía nada de lo que le decían, ya que pensaba que todo tenía una explicación. El señor Powell le menciona sobre como encontraron a Bexy flotando en el aire, a lo que Powell menciona que posiblemente se tratase de alguien, al fin de cuentas estaba muy oscuro para ver si alguien estaba dentro de la habitación, a lo que este otro tipo le dice que como explica las cachetadas, a lo que nuevamente Powell menciona que podría tratarse de un lanza semillas, y eso producía el efecto de sonido de las cachetadas. John por su parte le dice que entonces como explica que no pudieron abrir la puerta entre los tres, a lo que Powell convencido le dice que por la lluvia, la humedad hizo que la madera se ensanchara, si no fuera porque nosotros como espectadores ya vimos al fantasma, Powell por último le dice que pasara una noche con ellos para probarles que todo tiene lógica y no se trata de algún fantasma o algo similar, otra cosa que podemos observar son los cambios de humor de Bexy y como esta entidad la seguía molestando, y la noche en la que el profesor estaba en casa a Bexy es manatada en su cama, todo esto visto por el profesor, que aún después de ver lo que vio sigue pensando que puede hacer solo pesadillas fuertes que la llevaban a autolesionarse, pero rápidamente esta idea se eleva cuando ve como un crucifijo vuela de un lado a otro, y las hojas de la biblia son arrancadas enfrente de él, Powell le pregunta a esta entidad que hace en ese sitio, a lo que esta cosa solo responde rompiéndole las ventanas, y para rematar la situación esa mañana recibe en esta bolsa de parte uno de los esclavos de la señora Kate, ya que le ordenó llevar esto porque le pertenece a su familia, al abrirlo la señora Belle se encuentra con dos prendas pertenecientes a su hija y a su esposo, manchadas con sangre, a lo que las sirvientas que se encontraban en el lugar se quedan mirando esto con cara de preocupación, a lo que la señora Belle dice que es lo que sucede, y ellas responden atemorizadas que se trata de una maldición, ya que habían escuchado que Kate realizaba todo tipo de brujería, y esta era una de ellas, y que esta en específico mataba a la persona maldecida, en este caso a Bexy, cosa que por nada del mundo deben quemar la ropa, porque eso solo emperaría las cosas, y que es lo primero que hace el señor Belle, pues quemarlas, y la verdad que si empeoran, ya que vemos como Bexy y Tenny son asustadas fuertemente por esta entidad, al punto de noquear a las dos, una vez calmada la cosa Tenny le dice a todos que Bexy estaba teniendo una pesadilla, y lo único que hizo ella fue levantarla, y a lo lejos se escuchaba una voz que la llamaba, en eso Bexy se despierta abruptamente, y esta entidad se vuelve a hacer presente nombrándolos a todos, Powell le pregunta que quien es, a lo que esta cosa solo dice que es alguien que alguna vez fue feliz, para luego inmediatamente tomar a Bexy y arrastrarla por la escalera, esto siendo visto por todos que impotentes de hacer algo solo pueden oír los gritos de Bexy, mientras estaba siendo llevada ya que la entidad no los dejaba pasar, Powell después de esto empieza a investigar sobre esto para ver si encontraba una pista, pero obviamente no encuentra nada relacionado al tema, por lo que al hablar con el señor Belle llega a la conclusión de que la propiedad es que estaba embrujada, y no Bexy ya que todas las cosas malas han pasado dentro de ella, así que sin pensárselo dos veces, John y Powell se llevan a Bexy lejos de la tierra de los Belle, pero esto solo hace enfurecer al chamuco que los encuentra y hace que su carroje se choque, al intentar huir por segunda vez son perseguidos por el lobo que los hace tropezar nuevamente para luego despertar en la casa, y con Powell y el señor Belle sin opciones, ya para este punto se nos revela que el profesor estaba enamorado de Bexy, y el sentimiento era mutuo, hasta la madre quería casarlos, pero él no quería convertirse en su esposo solo por protección, sino que una vez que todo esto pasara si aún sentía algo por él él se casaría con ella, así que después de esta conversación la verdad sale a la luz, y es que la señora Kate no fue la que los maldijo sino que fue el mismo señor Belle que acabó su propia tumba, y es que primero esta entidad habla con la señora Belle y le dice que ella sabe la verdad, mostrando unos pequeños fragmentos de sus recuerdos cuando alguien estaba manoseando a su hija, y no es ni más ni menos que el mismísimo señor Belle, y es que este sujeto había tomado la inocencia de su propia hija, cosa que Bexy ese día lo maldijo separando una parte de sí, para atormentar a su padre por lo que le había hecho, y con la complicidad de su madre de poco en poco envenenarlo hasta su muerte, cosa que lo logra y al fin poder esa parte buena suya que rondaba y la molestaba descansar en paz, si te preguntas a que venía toda esta historia con la señora del comienzo, pues pasa que el espíritu de Bexy se le presenta para advertirle que su hija estaba pasando por lo mismo, y de paso vemos un cuadrón de Bexy y el profesor si se casaron, cosa que rápidamente va atrás su hija y con ella siguiendo el carro termina esta película, oye estoy confundido, es un final triste o un final feliz, es un final y basta, con esto dicho me despido se me cuidan y nos vemos en la próxima